¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Él es Dientes de Sable Él es nuestro primer jefe mítico dentro de la temporada 2 Él nos va a dar un arma mítica que es el que tiene ahorita Es el rifle térmico Y en este video les voy a enseñar cómo es que lo podemos derrotar Dónde se encuentra y cuál es el arma que nos da Así que vamos con el intro ¡Oh! Y aquí hay un jefe a la chingada men Vámonos No te pases de peligro No te pases de peligro pero... Eh tranquilo, vámonos, vámonos Ok, ahí conseguimos un desafío de darle algo de madrazos a guardias de la OEI Él se teletransporta Cuidado Creo que necesitamos más balas Ok, vámonos Ok, vámonos No ¡Quemate! Lo quemamos Así es como se consigue el nuevo arma mítica Ah amigo, es uno térmico ¿Me viste? Ahí está, refle térmico de dientes de sable Se consigue aquí exactamente Les enseño en el mapa En este dirigible se consigue Ese es el jefe mítico que tenemos Y es el NPC número 23 Así que ahora ya saben amigos Cómo conseguir todo esto De nuestro queridísimo nuevo jefe mítico Espero este video les haya gustado Ya saben que si les gustó me pueden ayudar mucho Dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos También pueden utilizar el código Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye ¡Gracias! ¡Gracias!